Hola chicos y chicas, yo soy Zully y sean bienvenidos a un nuevo video Les doy la bienvenida a esta sección que se llama Los Míticos Tacos ¿Qué es? ¿De qué se trata? Yo los voy a llevar a conocer lugares que me han parecido increíbles Únicamente de tacos, claro, ¿verdad? Por eso se llama Los Míticos Tacos Los voy a llevar a conocer unos tacos realmente deliciosos de guisado Que se van a chupar así, los dedos Así que, acompáñenme Vamos para allá Sí, 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 ya llegamos Les presento a Los Tacos Cañaverales Antes de pasar aquí atrás Ya nos estacionamos arriba de la banqueta ¿Por qué? Porque somos rudos Porque las reglas se hicieron para romperse Pero bueno, yo creo que ustedes ya están ansiosos por ir a comer conmigo Así que, vamos para acá Lo primero que podemos encontrar aquí, como nos reciben Pues son con servilletas El menú Aquí puedes cargar tu celular si te quedaste sin pila Lo cual está muy, muy chido Pues miren, nos ponen unas salsitas aquí ricas Esto es cebollita morada Nos ponen una salsita de habanero Que sí, se pica Pica y pica mucho Porque es salsa La salsa siempre debe picar Si no, no es salsa Una salsita que para mí es roja Lo siento, soy taltónico Así que no ve el color bien Pero para mí es roja Y una salsita verde Todos los días tienen seis guisos diferentes A mí me gusta particularmente venir los días jueves y viernes Porque tienen una promoción que a mí me encanta Y que yo se la recomiendo Si es que se encuentran por aquí Que son de tres tacos Un refresco por solamente 55 pesos Desde mi punto de vista yo les recomiendo muchísimo La cochinita pibí La cochinita pibí está excelente Ahora sí, vamos a pasar a ordenar nuestros tacos Así que vengan conmigo Hola, buenas tardes Oye, disculpa, ¿de qué tienes? Mira, este, bienvenido Hoy tenemos de huevito en salsa morita Tengo de chicharrón en salsa verde De salsichas a la mexicana Ajá Tengo de viranesa, cochinita y chicharrón prensado Y tengo huevitos duros, este, cocidos con el Ok, bueno, ¿tienes la promoción de hoy de 3x55? Ajá, hoy tenemos la promoción Entonces, ¿me puedes poner, no sé, de cochinita me dijiste? Ajá De cochinita, de milanesa De chicharrón Y... Sí puedes coger dos de cochinita, ¿verdad? Sí, sí, pueden ser de los que tú gustes Le podemos Ah, ok, entonces quiero dos de cochinita y uno de milanesa de pollo, por favor No sé, no sé, no sé, de cochinita y uno de milanesa de pollo, por favor Miren esta delicia de tacos Dígame, si esto no es bajado del cielo Entonces, ¿de qué se trata? Aca ni me diga de qué se trata Ah, muchas gracias Ahora sí, pues a degustar los tacos, amigos Aprovecha Pues bueno, como todo buen taco, vamos a prepararlo Le vamos a echar esta salsa en especial Que a mí me gusta bastante, es de habanero Sí pica, como ya se los había comentado Sí pica y pica bastante, pero pues no importa Que nos pique, ¿no? Para eso venimos a comer aquí, para enchilarnos Y para degustar unos excelentes tacos A mí me gusta prepararlos así Con su salsita de habanero Cebolla Y claro, no puede faltar un excelente limón A ustedes no se les hizo la bola a la boca A mí sí se me hizo bola a la boca Se me hizo tanta bola a la boca que no pude hablar Lo siento, disculpen, es que miren esta delicia Este es de cochinita Ah, esperen, lo lamento, lo lamento Es un muy buen taco picoso Está muy, muy bueno A ver, pruébenlo ustedes Degústenlo ustedes mismos Dar una mordida al taco ¿Qué les pareció? ¿Verdad? Que sí está bastante bueno Pues bueno, vamos a terminar con este taco Y... No, 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 ¿saben qué? Vamos a pasar con el siguiente Este lo dejamos a la mitad Solo una mordida más, ¿verdad? Porque sí está muy buena Bueno, para el siguiente Bueno, a este ya le eché salsa habanero Pues para el siguiente hay que probar otra salsa Así que vamos a escoger a la de Tim Marín ¿Qué les parece? De Tim Marín Ganó la roja Este es color verde Hasta donde yo tengo dinero Ya les dije, yo soy daltónico Así que no veo los colores Pero para mí Son del mismo color Así que vamos a echarle la que no se parece Vamos a echarle roja No, un poquito más Un poquito más Así está bien Así Limón Y cebolla Coméntenme ¿A ustedes les gusta la cebolla? Yo soy un fan Un gran fan de la cebolla Pero... Tengo entendido que a muchas personas No les gusta la cebolla A mí A mí me encanta Así que... Vamos a darle una mordida a este Pero saben que a ustedes primero A este le mordillo primero A este les toca a ustedes Así que denle la gran mordida ¿Listo? Ahora me toca a mí Esta es muy... Muy... Muy buena Bueno ¿Quieres? Tome Y para bajarnos el taco Una buena agua de tamarindo natural ¿Tamarindo natural artificial? No O sea, sí está rica Pero está muchísimo más rica esta Bueno chicos Si ustedes andan por aquí Por la zona Les voy a dejar la ubicación De los tacos en Google Me gustaría aclararles Que abren de lunes a sábado Con un horario de 11 de la mañana A 5 de la tarde Pero pues yo les recomiendo Que se vengan un poquito Temprano Antes de las 4 de la tarde Porque A mí me ha pasado Que he venido otras veces Y ya está cerrado No porque no hayan abierto Sino porque se les acabó temprano Bueno ya saben que los tacos Se van así Se comen así A la gente le encantan los tacos Y yo creo que Pues no hay excepción Con estos tacos Cualquiera se enamora ¿No? Entonces Vénganse temprano De lunes a sábado 11 de la mañana A 5 Pero Siempre, siempre, siempre Vengan con anticipación Otra cosa que me gustaría agregar Es que también se encuentran disponibles En DidiFood Si ustedes tienen la aplicación De DidiFood Los pueden pedir por aquí O bien Pueden llamar a la taquería Les voy a dejar su número Por alguna parte de la pantalla Y pues Los envíos son gratis Antes de finalizar este video Me gustaría agregar Que aquí también Preparan taquizas Para eventos Si es que en algún momento Tú estás interesado en un evento Pues tú les puedes mandar un mensaje Y Creo que tengo entendido Que de 30 personas En adelante Se preparan Y de verdad Que están muy buenos Se van con sus 6 guisos Y De verdad yo lo recomiendo A full Lo recomiendo enteramente Están muy ricos Sus tacos Amigos míos Muchísimas gracias por ver este video Si te ha gustado Suscríbete Dale una manita arriba Y pícale a la campanita Me parece que es importante ¿Para qué? No lo sé Pero Todo lo recomiendan Así que yo también lo recomendaré Suscríbanse Pícale a la campanita Y nos vemos en una próxima edición De los Míticos Fracos Muchísimas gracias por ver Adiós ¡Suscríbete al canal!